¡Hola gente de youtube! Hoy estamos con un nuevo video para el canal de blog fruit Tengo hielo, pues, ok La fruta que voy a usar va a ser como... No sé, una fruta que voy a usar Va a ser, obviamente, el que la adivine y lo siga Va a ser... Una, dos, tres arena Me la voy a comer Ah, se la querí, dieron, no mentira Va a ser resucitación Ay, ¿por qué me la sigo deshidratando? 13 Ok, me voy a comer resucitación Y... Ya Una, dos, tres Hum Ok, ahora La imagen Se ve cool A ese le voy a dar como un... Un 8 Bueno Pero sí se ve cool Ok, el primer ataque es... Posis... Posesión Posición ¿Qué? No hace tanto... No hace tanto, pues Voy a intentar matarlos con esto primero Voy a intentar matarlos con el... Con los puños Después voy a intentar matarlos con la de esto Para... Ay, fuck Ay, por favor Me mató Creo que posición Si lo mantengo Va a ser algo, ¿no? Espérense Ah, con que... Ah, no No, pues Pero sí, o sí Mi hermano Así le pone mucha... Mucha potencia a esa cosa Dale, 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 dale ¿Qué nivel subo? ¿Qué nivel subo? ¿Qué nivel subo? A 38 Ok Alma Errate Creo que... Ah, sí, con esta podemos volar Con esta volar ¿Qué? Ey, nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Había quedándonos allí Ok Lo malo es que solamente tiene como... Unos cuatro ataques Ah, agárrame, güey Ok, vamos Dale Comente qué fruta sería más... Qué fruta me podría comer después Ok, la siguiente es a 60 Creo Comenten qué fruta podría comerme Y comenten también... Bueno, no Y también denle like Y... Suscríbanse si quieren más contenido Eh... Ahorita que me doy cuenta Literalmente Cuando hago esto Se le quita la alma al cuerpo, ¿no? Mire Como esta Pero solamente que... Ay, ¿qué? Ah Con que si me pegan al cuerpo Va a ser como mi punto débil Como que ya no voy a poder volar Voy a ver Voy a ver Ustedes síganme Para que ustedes sepan Una vez Si Si podemos hacer esto Si podemos hacer Un awakening Si podemos Lo voy a intentar hacer Si ustedes se preguntan Hasta qué Hasta qué nivel Podemos hacer Un awakening Por sí solos Pues necesitamos Llegar al 1100 1100 Y si no Y también Para Si no quieren Y porque a veces Le dicen Si quieren Quieren como Magma Treno Arena Buda Ah no No, no hay de Awakening Ni de De Resurrecitación Pues Pero si Uno Pero si Ustedes quieren Bueno Si compran de dinero Ustedes van a saber Que no No pueden Tienen que Esperar Dos horas Para hacerlo de vuelta Entonces Ustedes lo que pueden hacer Es Es Como Ustedes lo que pueden hacer Es Agarrar una fruta Y intercambiársela Y también Hay otra cosa Que también Pueden hacerlo En cualquier nivel Bueno Si están en el segundo mar Pues Si están en el primero No pueden hacerlo Pues ya que Ustedes pueden Si alguien Va con ustedes Y les ayuda Como Más o menos Yo puedo hacerlo Ya que Ya estoy En el Nivel Para hacerlo Tienen que llegar A la Esta isla Ven Que onda Con mi hermano En serio Ok Cable Toma Toma Ya una nueva Que se llama Gobernante De Alma Creo que puedo Gobernar su alma O algo así Ok Lo que no me había fijado Era el daño Así que Vamos S 1436 Está bien Está bien Pues Está bien S 1867 Si Está bien Está bien Está bien Vamos Para lo siguiente Tengo que llegar Al 111 Ok Está bien Ok Voy a ir A ver algo Bueno No Ahorita Solamente Me voy a conseguir Estar acá Ok Ahorita Ya terminé Ok Bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a ir a Ok Ok Si me escuchan Vamos a ver Bueno Vamos Tenemos que ir A la cafetería Voy a ver Una fruta A ver si hay Una fruta Que sea buena Si no hay Si no hay una fruta Entonces Bueno Voy a ver Si hay una fruta Como que sea Como así Portal Hace ratito Había visto Una fruta De portal Si pues Pero No la agarré Obviamente Porque no tenía ¿Por qué? Porque No sé Porque no No quería tanto Pero No quería tanto Pero a la vez Si Yo no quería hacerlo ¿Por qué? Porque Ustedes Como saben Este Buda Es la mejor fruta Y Yo no tenía Este Yo no tenía Buda Así que No quería No quería No quería Cambiarla Comerme Una Porque No tenía Buda Miren Acá está Buda La fruta Entonces Ahora Grabo este video Aprovechando Que tengo Otra Ok Ya pues No quería hacerlo Pues obviamente Porque Buda Es la buena La fruta Es la buena Les recomiendo Porque es Para 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 Subir De niveles Es buena Y Ustedes Si ustedes Sienten Que Los ataques No son muy Buenos Solamente Transformense Y usen Y usen Un Y usen El combate Pues Así no Van a hacer No Si ustedes Si ustedes Que les Estorba Andar Haciendo Eso Entonces Lo único Que pueden Hacer Es Ir A la Buda A la Buda Y Destransformarse Y rápido Irse Al Al Como Llama Al Combate O a la Espada Que tengan Y Se la van A cambiar No Todos Están Agotados 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 Si pero Había visto Un portal Que la quería Subir Nivel Porque Nunca La he Probado Amor Tampoco La he Probado Temblor Tampoco Magma Si Barrera No Goma No Luz No Diamante Los Estaciones Los Estos Oscuridad Tampoco Arena Hielo Si la he Usado Al Con Si Fuego Creo que Si la había Usado Pico No No Pico No Todas las De abajo No Las Usado Blizzard También Las Zarpa Poquito Porque No me Gusto Tanto La Verdad Tampoco Antes Se la dio A mi Hermano Y Mi Hermano Se la Dio Alguien Alguien Que Lo Estafó Porque Dijo Que Iba A ser Un Rey Con Él Y Le Estafó Obviamente Y Yo Estaba Como Entonces Les recomiendo Tener Cuidado Que Los Estafen Entonces Ya Saben Si Quieren Otro Contenido De Blog Fruit Que Se llama Así Blogs Fruit Entonces Denle like Y Compartan Y Voy a Tener Voy a Estar Subiendo Contenido De Como Como Voy a Hacer Cómo Voy a Voy a Conseguir Humano Creo Humano Supre Humano No se como era Pues Pero Lo recomiendo Cambiar De raza Si tienen Si tienen Conejos Si Recomiendo Pero Lo malo Es De Conejos Es De Que Tienes Que Solamente Puedes Correr La De Tiburón Te Ayuda La Defensa Pues Entonces Ahorita Venimos Si Humano Les Quería Traer Un Con Contenido De Dragón Pero Pero Después Realice Se me olvidó Traerlo Y Entonces Ya Ya Casi Ya Lo iba A hacer Cuando Casi Lo Completaba Así Que Dije ¿Por Que Lo Hago Mejor Si No Solo Me Falta Uno Yo Ya Casi Llego Acompañame A ver Si hay Un Boss Un Boss De Magno Acá Pues Sé Que Va a Ser Difícil Matar Ay Si 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 Ya Llegué Ahora Si Si S Si 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 Su Si Si Me está matando uno Me está matando Me está matando No, no, no Ya casi me ha matado Bueno Me mató Él Pues voy a intentar matarlo Voy a intentar matarlo Hasta poder Tócame Tócame y vas a ver Ay, ya me tocas Pa'ca, prenda Mira, yo también salgo de mi arma Y me salgo pa'ca Me salgo pa'ca Y intento agarrarme No puedes No puedes, no No, me te da La beba, chao Beba, chao ¿Qué onda? Ey ¿Qué onda?